Bueno señores, bienvenido a un nuevo vídeo, gente, nuevo vídeo de ART, gente, hoy os presento E-Gigantoraptor, esta es una criatura que ha salido en el nuevo comunicado Crunch que va a llegar a ART Survival Azen, ¿vale? En este caso a The Center, ¿vale? Hay que aclararlo. Bien, antes de nada, también hay que comunicar, el evento de San Valentín va a empezar el día 13 de febrero, vamos a enseñaros las cositas que incluye, ¿vale? Aquí estáis viendo más o menos una imagen de las cositas que incluye, los jerseys, los tuendos y tal y cual, y pues ya os digo, está bastante bien. Aquí trae todas las cosas nuevas de eventos de criaturas, por ejemplo, bichos del amor, tal y cual, luego eventos de ítem, etcétera, ¿no? Cañas de pesca de San Valentín, aquí trae todas las cositas nuevas, no son muchas cosas, de todas maneras tenéis el comunicado Crunch, ¿vale? Y va a estar desde el 13 de febrero, o sea, va a empezar un día antes del evento de San Valentín, desde el 13 de febrero, ¿vale? Martes 13 de febrero, hasta el martes 20 de febrero, vais a tener esos días, del 13 al 20, ¿vale? Bien, vamos a pasar con el gigantorrastro este, que como estáis viendo aquí, sus dimensiones son brutales. Como estáis viendo al lado, abajo a la derecha, hay un trike, el cual no es ni siquiera la pata, o sea, es más pequeño que la pata del mismo gigantorrastro. Estáis viendo un superviviente que está corriendo, porque le habrá robado un huevo de ese nido, donde hay otro superviviente, abajo a la derecha, que hay otro huevo, ¿vale? Entonces, han puesto aquí un par de dinosaurios, para que hagáis una idea de sus dimensiones, de que es un animal que tiene huevo en un nido, y ahora vamos a enseñaros el dossier, porque es una criatura, como estáis viendo aquí, agresiva y territorial, así que por eso, la imagen del superviviente corriendo, porque le ha cogido un huevo, y el gigantorrastro, pues, está defendiendo, pues, su nido, con sus huevos, con sus crías, etc., ¿no? Así que, os digo, está bastante guay. Si os preguntáis cuándo va a salir esta criatura, han aclarado que llegará adecente a finales de este mes, ¿vale? Ahí estáis viendo, ¿vale? Así que esta criatura, para finales de febrero, debería de llegar a Art Survival, a Zen, The Center, ¿vale? O sea, en el mapa de The Center. Así que, pues, ya os digo, pues, eso, ¿no? Si va todo bien, no se retrase, no tiene ninguna pega. Así que nada, gente, esta es toda la información de Art, espero que os haya gustado, os dejo, como siempre, el link abajo en la descripción. Un saludo, y adiós, pibri.